muy buenas pequeñines hoy en océano de partida en solitario vamos a jugar a kingdomino así que vamos a empezar cómo funciona nuestra partida cogemos cuatro rosetas ya lo hemos preparado ya sabemos cómo se juega las colocamos en orden y la primera ronda va a coger dorothy empieza ella va a empezar siempre por la que tenga más coronas que es esto nos toca nosotros vamos a elegir esta somos el color amarillo luego va a elegir dorothy no tiene coronas así que se va a ir el sitio que ocupe más que es esto y luego luego nosotros a este cogemos 4 el 5 el 8 31 34 y empezamos nosotros a elegir y vamos a elegir esta y éste no la llevamos a nuestra zona de fuego vamos a ir poniendo aquí así le toca el turno a dorothy que se va a llevar estas ellas se las llevas ya sabéis ahora ya de forma vertical ahí haciendo una columna y ya se va a colocar donde tenga más coronas en este caso aquí nos toca a nosotros vamos a elegir este y éste lo colocamos aquí así y dorothy pues se coloca aquí y ella lo va a poner aquí y ella ya irá moviendo su terreno bueno por siguiente ronda el 3 el 16 18 21 nos toca a nosotros que vamos a elegir vamos a quitarle esta para que no vaya sumando muchas coronas y éste lo vamos a poner aquí dorothy pues coge y se viene aquí que es el que más tiene coge y éste lo coloca aquí agua con agua le toca aquí pues éste al ser las dos de igual manera va a ponerse siempre la de más arriba también podéis coger y ver cuál es la que le conviene y ir a la que le conviene la regla nosotros que vamos a aplicar es que siempre va a coger las de más arriba y lo coloca aquí aquí que queda más bonito y luego lo coloremos aquí y nosotros lo vamos a colocar aquí seguimos voy a hacer un poquito rápido 2, 6, 22 y 27 pues dorothy empieza ella ahora va a elegir ésta y ésta se la va a llevar ver aquí ya mueve ésta y la coloca aquí porque le interesa y bajamos ésta va a coger ésta y la va a poner pues puede ponerlo aquí o aquí como de esto después lo vamos a mover ahora mismo no da igual donde lo ponga nosotros pues vamos a colocarnos aquí y ésta la ponemos así o así y ahora nosotros ésta la ponemos aquí y ésta vamos a dejarla vamos a dejarla aquí pues prosigamos 1, 2, 3, 4 queda poquito el 14 30 33 36 ahora dos y va a ser la última en elegir nosotros pues vamos a coger podríamos colocar ésta aquí para puntuar o ésta puntuaríamos un montón ésta vamos a coger ésta ésta la pondríamos aquí ésta la vamos a colocar aquí nos llevamos ésto lo ponemos aquí dorothy pues ante la duda lo primero que va a coger es corona coge aquí y la coloca ésta la va a colocar aquí para puntuar vale y ésta y ésta la coge la coloca y va a ver a ver si ésto lo ponemos así y ésto lo ponemos si ésto lo ponemos así ésto lo ponemos así nos corta un trozo éste puntuaríamos menos y si lo ponemos aquí aquí éste así y éste así puntuaríamos más vale y ya el último turno 1 13 32 y 44 pues empezaría dorothy un segundillo empezaría cogiendo la que tenga más coronas en este caso ésta ésta la pondría pues aquí nos daría tres puntos y aquí nos daría cuatro pues la pondría aquí por ejemplo no os preocupéis que después os lo subo vamos a cambiar hacemos un corte y lo ponemos mejor vale para que lo veáis ésta la colocaría aquí que tiene más puntos ésta hacemos lo mismo lo ponemos aquí y nosotros pues ya éstas dos las colocamos aquí ésta la colocamos aquí ésta la colocamos aquí yo creo que sin corte lo vamos a hacer directamente porque ya ésta la colocamos nosotros aquí ésta la colocamos nosotros aquí ya tenemos nuestro mapa hecho y éstas vamos a colocarlos ya de forma para ver cómo se puntúa la vamos a colocar aquí a lo largo así y dorothy así ella lo va a colocar aquí y éste lo va a colocar tal que así listo pues vamos a empezar a puntuar nosotros nuestro reinado aquí nuestro rey en el castillito pues ¿cuánto hemos puntuado? pues tenemos uno, dos, tres tres por dos son seis mucho bosque mucho bosque pero no puntuamos nada no hemos cogido ni una corona así que es todo esto vale cero patatero aquí uno, dos, tres, cuatro cuatro por uno, cuatro y dos y seis son diez diez once, doce, trece, catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete puntos hemos hecho nosotros y ahora le toca ya veréis la pasada de puntos que va a coger eh dorothy aquí va a empezar tiene uno, dos, tres, cuatro cinco, cinco por dos son diez diez y estos tres son trece trece catorce trece trece uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco por dos son diez son veintitrés 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete por tres veintiuno veintitrés y veintiuno son cuarenta y cuatro cuatro pues ya veis que pasada como nos ha reventado Dorothy veintitrés en este automa de kingdom kingdom espero que os haya gustado esta partida y nos vemos en la siguiente chao chao